Y seguimos, 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 oiga, padre de mi compa Víctor, mi compa Torcaza, nos vamos hasta Mirada, Querétaro, parientes, saluditos muchachos. El día que no me muera, les dejaré como engano, que me entierren mis oyentes, con una banda tocando, Sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando, a gusto me marcharé, porque disfrute la vida, Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregué mi amor sincero, a la mujer de mi vida. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando, aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, Y entierrenme por la banda, de allá la estaré escuchando. La muerte no tiene día, si se le ocurre, ahora llega. Al mundo vine a gozar, navidad mientras se pueda, y entierrenme con la banda, el día que yo me muera. Unos litros de mezcal, en el cajón yo quisiera, tal vez en el más allá, Se bajan las borracheras, como me gustan tomar, yo tomaré donde quiera. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando, aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, Y entierrenme con la banda, de allá la estaré escuchando.